Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Bonafuente y Berto Romero. Hola, ¿qué tal? Es que tenemos la idea de hacer una canción que se pueda cantar sobre la música del programa pero por lo que sea, no nos ha dado tiempo, que mira que hemos tenido tiempo todo el verano pero no la tenemos esa canción. Berto sí que va cantando canciones sexys de vez en cuando pero esta concretamente no. Bueno, en fin, nadie es perfecto, ¿verdad compañero? Se nota que hay una falta de trabajo. No, no lo pregunto, te miro y digo, nadie es perfecto. Pues sí, tú no eres perfecto, pero no nadie. ¿Qué te han hecho el resto de personas? Todo. Es que ahora me daba pereza hablar, entonces he dicho todo para no tener que hablar. Muy bonito ir a hacer un programa de radio cuando te da pereza hablar. Pues hay locutores que lo parecen. Hola, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y cantantes. Y cantantes. Pero esta gente que canta, este pop lánguido que canta. Cuando estamos ahí... Si no quieres cantar, no te pongas. Si sabes lo que cantar, ¿pa' qué vienes, no? Hombre. ¿Para qué vienes, sí? Bueno, un poco así es Bono de U2, ¿no? Tiene un cantante... De Bono solo se ha explicado lo bueno. Es muy arrastrado. Y una vez le di la mano a Bono... Bono no recicla. Oye. Bono se llena la boca de... Un dato que os doy. Yo le di la mano a Bono en una rala. De solidaridad. Escúchame. Y luego el vidrio en el azul. Escucha. Vidrio. Una hostia en la cara a Bono. Bono tiene la mano como... Da la mano blanda. Y así como un poquito mojada. ¿Sabes? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo se la di... Como Frankfurt. Sí. Se me dio con un paquete Frankfurt, ¿sabes? Bof. Yo dije, madre mía. When the streets have no name. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la cadena SER, como siempre. Sería muy raro empezar la temporada en una cadena. Y acabarla en otra. No hay ningún caso. ¿Sabes? No hay ningún caso. ¿O sí? Sí. Bueno, carrusel. Bien, vamos a... ¡Oh! 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 No, no pasa nada. A ver si nos van a echar y va a ser este el último programa. Bueno, lo tienes muy fácil. No llamándonos más, ¿no? Que va, hombre. Estamos, hemos estado muy a gusto aquí con un público fantástico, muy parecido al de la semana pasada. Porque visten igual y tal. Claro, es la época del año, ¿no? La gente toda parece igual. Los hombres visten como niños y las mujeres como mujeres. Esta es mi visión del verano, ¿sabes? Eh... Tira, tira, tira. Va, venga, voy a ir. Tira, tira, ¿por qué? Berto Romero es el que dice tira, tira y yo soy el que tiro, tiro. Y Ramón, pues es el que tira, tira músicas. Y ustedes, pues van tirando en la vida como pueden. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo vas? Pues aquí voy. Tirando. ¿Sabes? Tirando. Que yo siempre visualizo a alguien con un carro muy grande, ¿no? Como un caballo percherón. Eso es lo que visualizas tú. Vale, venga, tira, tira, tira. Tira, tira, vamos. La primera de las preguntas en el Nadie, ya saben ustedes, las han mandado a través de Internet. Y hay una urna fantástica aquí, que por cierto, van a sobrar preguntas, ¿eh? Ya. O sea, esto está pidiendo una continuidad, ¿eh? A mí me voy a quedar muy mal sabiendo que hay preguntas que no hemos leído. Es que te vas como con una deuda, porque esto, ¿quién lo contesta? Esto que se pierde, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Claro. Rosario, de Tomelloso. ¿Nos podemos pasar una hora de pie buscando el mando a distancia porque no queremos levantarnos para cambiar de canal? ¿Podemos ser más estúpidos? Sí, a la pregunta sí, por supuesto. La pregunta sí, siempre. ¿No hay límite? No, no hay límite. No limits en la estupidez humana. Y tiene razón. Tiene razón. ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el mando? También quisiera aportar un dato, que es que ahora mismo en las teles actuales, ir a cambiar el canal o el volumen es muy complicado. Hay que empezar a sobarla por los lados. Hay que empezar a meter la mano por el lado y hacer para arriba o para abajo. Buscando, palpando a la tele, buscándole... Y normalmente, sin éxito, porque está todo tan integrado... O por abajo también, ¿no? O venga, venga, sobar ese marco, que la gente te ve. Esto es un tipo de parafilia. Telefilia, ¿no? Pues sí, pues es verdad. Y según cómo no puedes. Es que no puedes. A mí un día se me quedó el mando sin pilas. Algo terrible. No le ha pasado nunca a nadie. Me pasó a mí. Y no tuve, no tuve, te iba a decir huevos, pero no pude ponerla en marcha. Es que es un atraso ponerle pilas al mando. Ponle una capsulita atómica que dure para siempre. Ah, coño. Nada, un... Nada, que no sea radiactivo. Ya, ya, ya. Y un hámster en una bobina caca de dinamo. Y una manivela. Y una manivela. Y que tú mismo, antes de darle al botón, lo cargues un poco y tires. ¡Ya está! Joder, macho, me ha salvado la temporada, ¿eh? ¿Qué fijación tienen los bebés con los mandos a distancia? Oh, calla, calla, calla. No hay nada que le guste más que un mando a distancia. Lo venía a cenar. ¡Ah! ¡Ah! Y dices, pues si no vas a cambiar nada. Esto, mira, quiero hablarlo, quiero hablarlo. Porque tú sabes de qué va el tema, yo también un poco. Y los que nos escuchan seguro que también. Los niños les fascinan los botones. No lo puedo entender. Y también los móviles. Y los iPads. Como yonkis de píxeles. Sí, sí. Es acojonante. ¿Sabes qué me escondo para hablar por teléfono? De mí en mi casa. Para comer y para hablar. Tan desagradable, ¿eh? Sí. Sí, sí. Si como, mi niña dice, pan. Pan. Lo que coma, ¿eh? Pan. Y quiere en mi bocadilla. Y claro, un padre, ¿qué hace? Se lo da. Sí, sí. Bueno. Si hablo por teléfono... No todos. Ya. Si hablo por teléfono... ¡Ay, ay, ay! Como sabe que hay fotos y vídeos... Total, que... Pues dale pan. ¿Ah? ¡Ay, mueve! Y tú un trozo de pan en la boca. Dame pan y dime tonto, ¿no? Bueno, es alucinante. Pues ahí están, ¿eh? Y venga con el dedico y venga. Pim, 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 pim. Y cuando le va bien, me mira y dice... ¡Oh! ¡Oh! Digo, pues prepárate, porque te va a colgar muchas veces en la vida, hija mía. ¡Oh! ¡Oh! No, no va. ¿Qué cosas? Los bebés. Iñaki de Burgos dice... ¿Por qué nos gusta tanto disfrazarnos de mujeres? ¿Hay algo más humillante para tu mujer que te ponga su ropa para carnaval y todos te pregunten si te has disfrazado de prostituta? ¡Oh! Es muy humillante para tu mujer, realmente. Mira, es humillante para todos, Berto. Para tu mujer, para las mujeres en general, para ti mismo, para la sociedad que te ve. Es terrible. Yo no me disfrazo más. Tú no puedes decir lo mismo, que periódicamente te vas... Yo te he visto a ti disfrazado de mujer muchas veces. Y, perdona, ¿y de quién es la responsabilidad legal? Mía, mía. Yo te he visto de Shakira. No lo puedo olvidar. Con una camiseta de España, cantando Waka Waka. Waka Waka. Sí. Te he visto de Lady Gaga. La mujer que mejor amortiza a un gallo, ¿eh? Espera, espera, que voy a hacer la lista... ¡Y no, no, la madre! ¡Ay, ay, hostia! Estoy con la lista de mujeres en las que te has metido tú dentro de ellas. ¿Unfomiatra? Sí. ¿Mujeres en las que me he metido dentro? Sí. No es una lista demasiado larga. No, no, no. Te he visto de... ¿cómo se llama la escritora esta que hiciste tanto...? Agatha Christie. Agatha Christie. No sé si habría que considerarla mujer. Bueno, Agatha Christie, que te recuerdo, acabaste un día encima mío, yo en el suelo y tú... ¡Oh, yes, 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 fuck yes! Eso ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Bien, bueno, es que no sé, se me va la cabeza. Te he visto de vedette. De vedette. Un año que dijo, este año no me he visto de mujer. Vino en septiembre y dice, Berto, este año... No dije eso. Dije, a ver si este año se podría moderar un poquito lo de que Berto vaya disfrazado todo el día. Es verdad. Y le dijeron todo el equipo, muy serio, oye, vamos a intentarlo esto. Esa misma semana aparecí vestido de vedette. Sí, sí. Con plumas y bikini. Pero no me pusieron peluca. Exacto. Me dijeron, mira, no te vamos a poner peluca, porque en atención a lo que nos has pedido. Bandilla de psicópatas. Ya es. Por cierto, hoy he tenido un sueño un poco erótico con Carmen Porter. ¿Qué me dices? Sí. ¿Misterio? ¿Nave del misterio? Sí. Buah, cama del misterio. Es que iba... Resulta que en el sueño... A ver, un momento, esto quiere un clima, quiere un clima. En el sueño yo iba a casa de Iker Jiménez y Carmen Porter. Yo voy recreando en imágenes. No hace falta. Ah, vale, vale. Y estaba hablando con ellos en la habitación. Ellos estaban en la cama, durmiendo, cama de matrimonio, y yo sentado en una silla a los pies y charlando con ellos. Vale. ¿Salía Javier Sierra? No, no, no. Vale. Y, bueno, hablábamos de lo divino y del humano, ¿no? Claro. Y cuando llega la hora de... Quizá no era el mejor momento, ¿no? Estaban en su intimidad. Estaban muy cómodos, y yo también. Y tú allí como de carabina, ¿no? Yo ya sentado hablando con ellos. Ellos estaban en la cama, ya para dormir. Y cuando llega la hora de dormir, Iker dice, bueno, pues buenas noches. Claro. Y se levanta y se va de la habitación. Oh. Y digo, hombre, Carmen, ¿pero qué está ocurriendo? Y dice, no, es que él duerme en otra habitación. Y yo, vaya, pues yo me voy también. Entonces fui a darle un beso de despedida, pero me buscaba con sus labios, buscaba los míos. Oh, no quería que ese beso acabara nunca. Esos besos de... Y yo, jolines, en ese momento me he despertado con una erección. Es que creo que todo lo que pueda decir... A ver, es un sueño. Sí, sí, no ha pasado, ¿no? Soñar todavía es libre. Es constitucional soñar. ¿Y no se enteró Iker? Que va, estaba en su habitación él. Con sus cosas. Pero me desperté antes de consumar nada. Ya, ya, ya. Solo, bueno, yo vi a Carmen ahí muy dispuesta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Y a Carmen le gustaba. Bueno, pues un abrazo a nuestros compañeros, que sepan que forma parte de lo onírico, ¿verdad? Sí, sí. Esto, con este Iker te hace un programa, ¿eh? Te hace un programa con esto. Increíble, ¿verdad? El misterio de los sueños. El misterio de Morfeo. ¿Qué extraños mecanismos se desarrollan cuando soñamos? ¿Son premonitorios? ¿Estamos acaso recurriendo a un archivo acásico? ¿Acásico? Acásico. Pues acaso sí. ¿Ah, sí? Bien, esto no ha pasado. Yo no puedo contar los míos porque no me acuerdo últimamente. Si me acuerdo de alguno te lo diré, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Aunque no tengamos programa te llamaré para contártelo. No, no me llames. Si no tenemos programa, no me llames. Vale, vale. Ahórramelo. Joder, qué relación más dura. Marco, es que la pregunta que acabo de extraer de la urna tiene relación con el mundo del misterio. ¿Ves? Increíble, ¿verdad? Es que... O sea, no son... No existe la casualidad, sino la causalidad. Marcos de Fuenlabrada. Las caras de Belmez... Fíjate. ¡Oh! El gran misterio español. Las caras de Belmez son fruto de un pintor de paredes que tuvo un ramalazo figurativista. No. Mira, Marcos. No seas tan listo, Marcos. Lo que has escrito no mola nada. Pero has tocado el tema que estamos hablando en el momento. ¿Puedo aportar algo? Por supuesto. Vale. Pues ya, si se me ocurre, te lo diré. Vale. ¿Sacas tú una pregunta? No, no. Te quiero decir que las caras de Belmez, que aquí hay gente muy joven que no ha vivido, a mí me pilló ya muy joven y da mucho miedo el tema, ¿eh? Yo era una señora en el polo de Belmez que de repente en el cemento del suelo o de la pared empiezan a salir caras. María Gómez Cámara se llamaba la señora. Se llamaba la señora que falleció ya. La abuela de Javier Cámara, ¿no? No, no. No tenía nada que ver. Vale, vale. Bueno, pues da mucho miedo. Y recuerdo las fotos de la época. Sí. Ha aparecido una imagen de Jesús. La pava. Había una cara que le llamaban la pava. ¿La pava? Sí. Sí, no me acuerdo. Sí, sí. Y hay una película que está medio relacionada que se llama 1999, no, 99.9 de Agustí Villalonga. ¿Está en números romanos? Porque ya te conté el otro día lo que yo pienso. XC, XC. Sí. Punto XC. Pues, ¿cómo se llama este amigo tuyo? Que está la película, va un poco de eso sin hablar de eso. Oye, vale. ¿Cómo se llama el amigo tuyo este que venía al programa para hablar de misterios? Juan Luis. ¿Juan Luis? Ah, no, vale. Es que no te estaba escuchando. Ya. Eh, sí, hombre. Ostras. Sí, hombre, que es el director de la revista Enigmas. Nadie sabe nada. ¿Cómo sabe? Bueno. No me acuerdo ahora. Bueno, es igual. Es un investigador. Si nos viene lo diremos, por supuesto. Sí. Y le pregunté por las caras de Belmez. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Que se están borrando. Sí. Porque la mujer ya murió. Sí, se ve que es la mujer que pintaba con la mente. Exacto. Y la mujer se ha ido. ¡Oh, flá! Se veía en la pared. Así. ¡Plas! Como... Que iba gente a la casa y decía, píntame unas meninas. Dice, hombre... Hombre, no, yo hago cosas más abstractas. Claro, pues sí. Pues ya se va. La mujer murió y las caras también. Sí, sí. Oh, qué miedo me da. Solo de pensarlo. Pero, ¿cómo se llama? Ya tengo un poco de pipí. Me estoy haciendo un poquito de pipí. De miedo. Qué vergüenza ahora si me está oyendo. Bueno, es igual. Vamos a otro tema. Venga. Fernández. Bueno. Fernández bueno. Bueno. No. Hostia, no me acuerdo ahora. Qué vergüenza. ¿Quieres que cambia la música? Si cambia... Te quitas eso de la cabeza. Cambia la música. Nadie sabe nada. En la cadena ser. Venga. Lorenzo Fernández. Ahora, hombre. Un aplauso para la memoria. Un aplauso para la memoria. Vamos a aplaudir la memoria. La memoria de Berto. A ver, venga. Vamos con otra pregunta. Gema de Almería. Dice... Es que no pasarían una inspección de sanidad ni que se dieran de alta como pocilgas. Díselo a Chicote, ¿no? Díselo a Chicote. Bu. Bu. Qué berrinches ha pillado Chicote, ¿eh? A ver cómo está este baño. El baño está como la cocina. Joder. Qué buena persona es Chicote, tío. Sí, sí, sí. ¿Y no lo parece? Quiero decir... Sí, sí que lo parece. Bueno, hombre, pero tiene esa mala follá, ¿eh? Pero es el típico mala follá bueno de las películas. Ya. El... El daño, ¿no? Sí, el sargento del pelotón. Que es muy duro, pero sabes que tiene un buen corazón. Sí, sí. Y cuando... He venido aquí a ayudarte. Coño, mírame a los ojos. Sí, sí, sí. Y cuando ve... Y el otro día dijo... ¿Has visto lo que he visto yo debajo de la plancha? Y el otro dice... ¿Es Chicote ese? Es Chicote. ¿Pero qué le pasa? Está resfriado, ¿no? Y le dice el otro... Bueno, sí. Hay ratas. Sí. Y se veían ratas. Corriendo por debajo de la plancha. Que digo yo... ¿Cómo no se han freído? Una plancha. Ha visto... Ha entrado pocilgas muy grandes ese hombre. Pero si están vivas a mí me tranquiliza, ¿eh? Sí. El problema es si ya la rata ha muerto. Es decir, hostia, ¿cómo tiene que estar esto para que la propia rata que vive en este tipo de sitio no haya muerto? Mira, yo no sé... Eso ya es la bomba. Yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy en un restaurante intento no imaginar la cocina. No. ¿Por qué no? Es que es igual. No lo quiero saber. Pero ve al baño. Ve al baño y mira cómo está el baño. Ya, ya, ya. Porque normalmente... Hay una equidistancia. José Antonio de Ávila. ¿Por qué Tarzán nunca tiene barba? Porque se afeita, José Antonio. Como un coco. Medio coco. Afilado. Sí, señor. Además ya hablamos de Tarzán en este programa y de sus problemas de lenguaje, ¿no? También su desidia. Todo eso lo comentábamos ya. Eh, Greystock. Greystock. La película Greystock con Christopher Lambert. Claro, hombre. Que a la peña no le moló porque es bizco Christopher Lambert. Christopher Lambert habla contigo y te vigila la moto. Sí, sí. Hace las dos cosas. Pero es que hay un problema muy grave con Christopher Lambert. Christopher Lambert es bizco y la industria del cine ha intentado como pasar por alto este detalle. Claro. En plan, como es un tío guapo y no sé si es buen actor. Creo que no, pero bueno. Sí. Dicen, vamos a darle unos papeles a... ¿Qué le ha dado a Christopher Lambert? Como de héroe, ¿no? Sí. Y en esa reunión... De galán. Claro, en esa reunión de productores de Hollywood, un tío tenía... Un tío tenía que dar ahí un golpe en la mesa y decir, chst, eh, este tío es bizco. Y la gente, no, hombre, no, ay, que más de labores, vamos a respetarlo. Que sí, que también. Que sí, pero que no le podéis dar de Tarzán. Porque la gente ve a Tarzán bizco y dice, yo no me lo creo. Yo no me creo que este tío vaya a ir de liana en liana, con todo el respeto para los bizcos, pero dale papeles en los que no importe que sea el bizco y ya está. Ya, sí, porque una liana no la ve igual un bizco como un otro normal, ¿no? No, 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 no es por eso. Puedes amarrarte a la cola de un mono, ¿no? No es por eso. No, estoy hablando de la operatividad de un bizco en la selva. No, yo te lo digo porque Borroughs, el que escribió Tarzán... ¿Borroughs? ¿Cómo lo dices? Borroughs. Lo dices mal. Es Burroughs. 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 Sí, Burroughs. Sí. Cuando escribió la novela Tarzán, él ya hubiera decidido que fuera bizco, no pasa nada. Pues te hubiera puesto Tarzán, cuyos ojos se mezclaban, cuya mirada era equivocada. Te lo hubiera dicho, te lo hubiera dicho. O era calvo, Tarzán, que no tenía cabello. Ya. Pero no, no te lo pone. Y sobrepeso, ¿no? No te pone. Y tú pones a Christopher Lambert y, claro, la gente... Y así ha pasado con Christopher Lambert, que su carrera se ha ido a la mierda por darle papeles de no bizco. Efectivamente. Muy bien, gracias, Berto. La cinefilia de Berto. Ana, La Coruña. Las cenas de empresa de la mafia deben ser para verlas. Pues sí, yo creo que siempre son cenar de empresa, ¿no? Siempre son comidas de empresa. Los de la mafia no quedan... no son amigos. Los de la mafia no sé cómo están ahora ya, ¿eh? Mafia italiana, ¿eh? ¿Estamos hablando? Ya, ya. ¿O qué? La mafia italiana a lo mejor ha cambiado mucho. A mí este tema no me gusta. Me da miedo... Y van a comer sushi, ¿sabes? Sí, no, me da miedo esa gente. No, no, no puedo. No, no me gusta. Bueno, dice mucho de ti que te da miedo la gente de la mafia. Pues sí, tío, sí. Lo preocupante sería que dijeras, oh, qué majos son. Tengo un amigo en Palermo. Jonathan de Vigo, ¿por qué insisten los arquitectos en poner bidets en lugar de revisteros? Muy importante este tema. Mira, tío, si tú no usas el bidet, el problema lo tienes tú, no el arquitecto. Es que el bidet se usa poco, ¿eh? Pues debería usarse más porque... muy rico, mami, ¿eh? Pero a ver... Hombre... A ver... Claro que sí. Berto, vamos a detenernos en este tema. En la SER, hoy mismo, en este momento. Frenazo. Frenazo. ¿Tú usas el bidet? Menos de lo que debería. Ah. Pero de vez en cuando... ¿Cuándo has usado bidet en el último año? Enero. Hacía frío, ¿no? Sí. Calentito. Hacía frío, se estropeó el termo, ¿no? Me canetan de parenar. Está muy bien usar el video. Vamos a hacer una encuesta entre los asistentes al público. ¿Una encuesta que consistirá en preguntarle a dos personas y volverte para acá? Sí. ¿Vas a hacer uno de los micros? Voy a hacer uno de los micros. No, no hace falta. Sí, sí, sí. Voy a coger el micrófono. ¿Micrófono B? Micrófono. Dejo el A. El A es amarillo, el B no lleva nada. Pero voy a hacer algo muy loco. Voy a coger el capuchón del A y lo voy a poner en el B. Vale, vale, venga, hazlo, hazlo. A ver si me sale, ¿vale? Ahora le he quitado el capuchón y una espumita. Yo te diré una cosa dentro de un rato, ¿eh? Hostia, no le entra en la cabeza del B. No, no, eso eres tú con las gorras cada vez. ¿Ahora en qué micro estoy, Ramón? Está en el A, está en el A. Vale, el B de momento es un mero, es un hierro. No es nada. Sigue con esto, ya verás. Tengo una sorpresa para ti. Vale, perfecto. Ya verás. Le estoy quitando como un cinturoncito muy bonito que llevan las espumitas de los micrófonos. Fíjate, como un cinturón de una persona enana, ¿no? Sí. ¿Vale? Sigue disfrutando de tu momento. Te diré algo cuando estés allí. Vale, perfecto. A mitad de la sala. Y ahora ya he desnudado un micrófono. Vale. Y he vestido al otro. Adelante. Y ahora el B ya es un micro con todas las... Vale, ahora estás en el B, ¿verdad? Sí. Muy bien, sigue. Ve por allí. Cuando estés allí, pregúntame una cosa. Vale. Venga, ve. Perdona, el enviado soy yo. Vale, vale. Yo ahora pues soy libre. Sí, sí. Yo puedo ir a donde quiera. Ve, ve, ve hacia allí, ve hacia allí. Como si no quiero ir. Vale. ¿Te lo digo ahora ya aquí? No, te lo digo allí. Sí. Vale, vale. Voy porque quiero, ¿eh? Sí, sí, ve, ve, ve. Vale, vale. Ahora está... Ve, ve. Ve, ve. Ahora te diré una cosa, ya verás. Sí. Te va a encantar. Bueno, dímela, dímela. Está apagado, atontado. Está apagado. André, no se te oye. Ja, 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 ja. Porque aquí ocurre una cosa, y es que cuando cambia el micro B, no se lleva los auriculares puertos. Ahora me oyes. Ahora sí, ¿no? Me ha gustado un poco lo que ha pasado. No me ha gustado ser protagonista, pero me ha gustado la cosa. También te digo que eres un mal compañero. Que va, voy a favor de obra. Es para vos. Tú eso no solo le haces a Carlos Francino. Pues porque no viene. Con la mano que tiene te quita la gorra, pero... Que venga aquí. No, Carlos Francino lo primero que hace al coger el micro es encenderlo. Ya, eso es verdad. También debo decir que todo el equipo, Ramón, el técnico, Oli... ¿Tú qué haces, Oli? Ah, sí. Merche, todos me estaban haciendo señales y diciendo, dile que encenda el micro. Y yo les he dicho, no. No hagáis señales. Que se joda. Que va muy de listo. Vale, vale, muchas gracias. Esto no quita que el tema que ha generado mi salida al ruedo de la gente. Que es, ¿se usa el bidet o no se usa? Venga, va. Vale, voy por aquí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Sergio. ¿Tú usas el bidet? Yo no. No, no. ¿Ves? ¿Y lo echas de menos? Una encuesta 100% no, ¿eh? Tenemos... Bueno, perdona. No, no. Y se ve una persona aseada, limpia, su ducha y tal, ¿no? ¿Me lo preguntas a mí? ¿Y tenemos el 50%, por ejemplo? Sí, sí. Yo voy al azar, no conozco a nadie de los aquí asistentes. Voy a una chica, me la juego. Vale. Me la juego. Hola, chica. Hola, chico. ¿Cómo te llamas, chica? Neus. Neus, ¿tú usas el bidet? Por supuesto. Claro, pero es que es más de chicas. Ah, claro, ahora es más de chicas. Tú interpreta los resultados como tú quieras. Yo no, interprétalos tú. Pues 50, 50. Que están diciendo que es de chicas y tú lo usaste en enero. Perdona. España usa la mitad, usa el bidet, de momento. A ver, ¿algún chico que use el bidet regularmente? Hay 100 personas aquí. Mira, se ha caído un micrófono. Tengo la mano levantada. Solo levanta la mano, Berto. Vale. Lo usé en enero. Pues tú mismo. Yo creo que es un momento que si quieres contarnos algo, puedes hacerlo. Solo tengo que decir una palabra. Estamos entre amigos. Solo debo decir una palabra. Sí, ¿cuál es? Hemorroides. Sexy, 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 sexy. La canción de la tarde. Fantástico lo que llega a sugerir. Le voy a poner otra vez el capuchón, ¿eh? ¡Joy! Ya está. Venga. Es importantísimo, impresionante lo que genera una sola palabra. ¿Quieres que digamos palabras, pero no desarrollemos nada? Va, venga, hablo por mí. Sí, quiero. Vamos a hacer la sección palabras que sugieren o pueden sugerir cosas, pero que no desarrollamos porque ya está bien solo sugerir. Es decir, ya me entiendes, ya me entiendes. No se debe haber hecho nunca esto antes, por alguna razón. ¿Tengo que empezar yo encima? Sí. Empieza tú, que te has inventado. Va, empiezo yo. Hacienda. Estraperlo. Pero no las relaciones, ¿eh? ¿Eh? No las relaciones, las palabras, ¿eh? Es que no he entendido bien la mecánica de esto. Hay que decir palabras y ya está. O sea, lo que propones es decir palabras. Sí, sí, sí. Es muy básico, no hay nada. Sí, es un poco básico. Sí, joder, mucho. Pero palabras que tengan una carga detrás, que solo lanzarlas... Pero todas las tienen. Esto es ilusionismo. Sí, 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 claro. Esto es ilusionismo radiofónico. Vale, ¿puedo? Sí. Mosca. No, mosca no está bien. No, no tiene una carga. No está bien, no está bien. No tiene una carga detrás que no veas. No entiendes el juego, no entiendes el juego. No, no, por lo que sea, pues no lo estás entendiendo. Y no puede ser que no lo hayas explicado bien. No, yo lo he explicado bien. Yo lanzo una palabra que tiene que ser tan potente que dispara en la mente de la persona receptora cantidad de argumentos. Mosca, que eso, ¿qué genera? Neutrones. No, tampoco. ¿Qué dispara más que neutrones? Hay una bomba que lleva neutrones. Mira, ahora te diré una para que veas cómo se juega. Yo he jugado mucho a esto. ¿Pero a qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego? Palabras. Words, words. No, se llama Palabras que sugieren. Se llama el juego. Me lo enseñó un amigo. Tú, de niño, jugabas solo siempre, ¿no? Nadie quería jugar contigo. Creo que sí. Mira, por ejemplo, teatro. Ahí te lo dejo. Anda. Y la gente, oye, oye, sí, que fuerte un escenario. Cuando fui al teatro la última vez... Creo que hablo en nombre de la audiencia cuando te digo que hay que frenar esto. Una cosa es nadie sabe nada y otra cosa es nadie tiene ni idea de lo que está haciendo. Y ha abierto la boca y deja que salga todo sin filtro. Andreu. Va, mira. Como soy el inventor de palabras, words... Pero, espera, origami. ¿No? No sé si... Dinosaurio. Dinosaurio está bien origami, ni por eso. Si he ganado yo, 3 a 1. Venga, más cosas. Si quieres que damos este verano, ya se acaba, pero... ¿Cuál es el premio? ¿Un graduado escolar? ¿Pasa por él? El premio es una etiqueta de Aní del Mono. Hay que sugerir más que decir. Hay que incentivar más que saturar, Berto. Pareces el doblador del pachino. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Isabel de Sevilla. El nombre de Puerco Spin está mal. Vale, gracias. Debería llamarse Rata Spin. Y no digamos la polla de agua. Nombres de animales. Que fue Dios, ya sabes, quién lo puso, ¿no? No, 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 no. To all the animals. Dios hizo los animales, pero no les puso nombre. ¿Cómo que no? No. Porque Dios puede hablar en imágenes. Y él hace... Y tú ves el pollo, por ejemplo. Bueno, Dios trabajaba un poco como con el juego Wars, ¿eh? Sí, sí, sí. Dios dijo, montañas. Y se hicieron. ¿Sabes? No dijo, ahora voy a contar cómo hacer una montaña. Es Dios, ¿eh? Sintomático. No tenía tiempo. Sintomático que tu idea de Dios sea alguien que hace algo que se te acaba de ocurrir, ¿eh? Bueno, quiero decir, está dando una información eso sobre ti y sobre tu ego. No lo entiendo. Ah, claro, que ya me he inventado un juego y digo, Dios... Dios debió hacer algo como lo que he hecho yo hace un momento. Es la humildad. No, 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 no lo he enfocado por ahí. Pero he recordado los pasajes bíblicos, que son muy fuertes, son muy buenos, cuando dice, y Dios hizo las tinieblas. No, Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Lo bueno es que no te explica el proceso. Claro. Lo interesante, la Biblia pasa de puntillas. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué producción? Yo se lo dije, y fue en un colegio de curas, como ya se nota, y se lo dije cuando estudiamos la Biblia, digo, pero que Dios dijo que se haga la luz y se hizo, denos más detalles. No, pero es que luego sigue. Y dijo que se hagan los mares y las montañas y los animales. ¡Hala! En una frase, me lo he petado todo. Hágase los animales. Sí, sí. ¿Y a quién se lo dijo? Porque no había nadie. Ah, no, lo dijo para él. Lo dijo para él. Lo dijo para él, ¿no? Porque el verbo es creador. El verbo crea. Claro. Y antes de él había tinieblas. Y luego ya no. ¿Usted qué tocó? ¿Qué botón? Es que aquí no... ¿Con quién habló? ¿Quién llevaba la producción de eso? Realmente, a quien habría que adorar no es a Dios, sino al verbo, que es el que curra. Pues sí. ¿Me explico o no? No mucho, pero yo te he pillado porque soy bastante listo. Claro, es casi como Dios, inventáis los mismos juegos para pasar la tarde. Claro, claro. ¿Tú has visto alguna hiena en directo? Sí, en el zoo de Barcelona. Son terribles las hienas. Pues me parece un buen animal, muy bonito. ¿Qué dices, hombre? Otra cosa es que lo veas comiendo carroña, entonces, claro, te baja la idea que tienes de él. La hiena es de los pocos animales que tiene el culo caído. Porque los animales tienen buenos culos. No vayas a ser medio hiena tú, ¿eh? No, 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 no. ¿El animal...? ¿Tienes un culo carpeta que...? No, no, perdona. ¿Me estás llamando hiena? No. Igual por la parte del culo solo. Los animales están como muy proporcionados. El caballo, joder, qué traseras. Qué culo tiene un caballo, ¿eh? De esto no se habla, ¿eh? Sí, sí. Pero un caballo, a veces dicen, ¡qué nalgas! Claro, claro. Muy bonito. Y la cebra, y hasta el hipopótamo. La cebra es como un caballo de fantasía. Sí. Y los hipopótamos. Pero la hiena tiene la cabeza... Le cae, va toda en caída, ¿sabes? No tiene el lomo recto. De la cabeza al culo va en bajada. Sí, sí. Y que al culo es lo final. Y hasta allí... Muy fea. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Y el buitre que tiene el cuello pelado para meterlo por los orificios de los cadáveres? Eso es muy fuerte, ¿eh? Muy mal. Tiene toda la cabeza así pelada, porque está pensado para ir a los cadáveres y meter el cuello por los agujeros, por el culo ahí, por todo. Sí, sí, sí. Hostia, de verdad, ¿eh? ¿Un día darte cuenta que te han diseñado para eso? No, no, no. Porque ya Dios, cuando hizo a los animales, así en un place, hizo a los animales, a cada uno le dio conocimiento adecuado a lo que hacía, pero si le llega a dar al buitre conocimiento para él un día pensar por qué es así... Uf, lo deja. Sí. Lo deja. Sí, 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 se hace llena. Se hace llena. Llena eras de gracia. Jaime... Porque la llena ríen, ¿sabes? Qué ofensa. No, la llena ríen mucho. Sí, no es un reír, ¿eh? Es un... Bueno, es un gritar, ¿no? Jaime, de Pamplona, hay gente que no se compra el intervío porque le avergüenza que sepan que lee reportajes de investigación. Es verdad, está pasando. Está pasando. Juan Carlos, de Madrid. Los consumidores de pornografía... ¿Qué pasa? Siempre se llevan una desilusión cuando los ingresan en un hospital y lo más sexy que hacen las enfermeras es ponerles la cuña. ¡Ostras! Va del cielo al infierno, ¿no? En una sola frase, ¿no? Sí. Dios mío. Pornografía y cuña, ¿eh? Ha empezado la frase con pornografía y ha acabado con cuña. Laura de Cuenca. El ajedrez está considerado un deporte, pero no lo es. Si cada pieza pesara 50 kilos, podríamos empezar a hablarlo. ¿Hay un proyecto de ajedrez vasco o así? Oye, está considerado un deporte el ajedrez. Sí. Bueno. ¿Quieres que hablemos un poco de eso? No. Pero no porque te da pereza, porque es un buen tema, ¿eh? Sí, sí, no. Una pereza muy grande. Vale, porque... Te da igual, ¿no? A mí me da igual, sí. Por ejemplo, automovilismo. ¿Es deporte? Vas en coche. Creo que no, te estás desforzando. Claro, hombre, es que el cuello en las curvas se me pone... Mira a Fernanda Alonso. Claro. Cristina, de Sariñena, ¿por qué cierran con llave los lavabos de gasolineras? ¿Les da miedo que alguien los limpie? ¿Les da miedo que alguien los limpie? Es buena esa apreciación. Y también es muy buena esa cajita de cristal con un folio dentro, con un cuadrante que pone... Higienizado en enero, cuando Berto se lavó en el bidet. Ah, exacto. Hiciendo las dos cosas a la vez. Que yo siempre miro, como soy un tiquimiquis, que me quedo con todo lo lateral, voy al lavabo de gasolineras y digo... A ver, ¿cuándo es la última vez que lo limpiaron? Haces una pausa en tu juego de palabras, ¿no? Sí, sí, sí. O me digo a mí mismo, higiene. Y ya sugiero un montón de cosas, claro. Claro, de todo el universo. ¿Quieres que lo volvamos a jugar? No. Vale. Jamás. Al final del programa sí que lo haremos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, hombre, sí. ¿Quieres acabar la temporada así? Sí, con palabras, con la síntesis, con la reducción de todo. ¿Sabes? Venga, lee tú esta, va. Ángel, de Sariñena. Estoy empezando a creer que compro plátanos solo para verlos morir lentamente en mi propia cocina. ¡Uh! Pues mira, te voy a contar un pulso que mantuve con mi mujer. ¿Te he hablado alguna vez de mi mujer? Sí, y yo también. No me hacen gracia esas bromas. Bueno, que yo también te he hablado de mi mujer. Vale. El otro día mantuvimos un pulso. Es que no me hace ninguna gracia. Es que yo no lo hago para que te haga gracia a ti. ¿Sabes el nivel al que me hace gracia el juego de las palabras? Un poco abajo está cuando insinúas que mantienes relaciones con mi mujer. Mira. Un poco abajo siempre, sí. Soy honesto, te lo estoy diciendo. Sería peor que te lo dijera otro, ¿eh? Para, es que no me hace gracia. Vale, vale, sí, para. Además, es que no es verdad. No sé por qué me enrosco yo en eso. Claro que no es verdad. No, no. Claro que no es verdad. Ya tiene buen gusto. Todavía tiene conocimiento. Claro. Lo pierde a veces. Ojos en blanco. Dime, dime, dime. Mantuvimos un pulso durísimo sobre unos plátanos que había. ¿Plátanos? Plátanos, sí. Había unos plátanos y estaban objetivamente pasados. ¿Estaban en un frutero de esos plateados o...? Estaban en un frutero. Es de color verde, como de un cristal esmerilado. Vale. Y entonces, los plátanos estaban objetivamente pasados. No te fíes de la piel. Hay que pelarla, ¿eh? Pero lo tocaba y estaba muy blando ya por dentro. Un cocho. Dentro era una pulpa. Y le digo, los voy a tirar. ¡No! ¿Están bien? No están bien. Están pasados. ¡Están bien! Me los voy a comer ahora. Después de comer, me los comeré. Muy bien. Es que tu mujer es muy así. Sí, no, no, en serio. No, no, no. Que no, que no. Que no, que no estoy con la broma anterior. Que es una cosa impulsiva y cuando alguien quiere demostrar una cosa... En cambio, la tuya me cuesta mucho que se los lleve a la boca. Ya, claro. Hombre. Bueno, perdona. Pero no trabajas la finura ahora. No es el doble sentido. Pero a ver, te he dicho que no quiero jugar. Si me fuerzas... Es que no quieres jugar a nada. Es que si me fuerzas... No quieres jugar a Words. No quieres jugar... Es que Words... A tu mujer. A Words no es nada. Es que no sepa que te ha ido la pelota. No quieres jugar a nada. Words, tu mujer... Se me están quitando las ganas de explicar lo de los platas. Adelante. ¿Cómo era esa pulpa? Esa cosa. Pues no lo sé porque no se lo comió después de la comida. Y entonces a la cena yo llego y le digo... ¿Te vas a comer estos plátanos que ya estaban pasados al mediodía? Y dice... Sí, porque todavía están buenos. Me los comeré ahora después de cenar. Ella después de cenar no se los comió. Porque... Ella sabe que están podridos. Ella ya lo ve. Pero no quería bajar del burro, ¿no? No, está luchando ahí fuerte. Y entonces al día siguiente el plátano estaba allí por la mañana ya, con moscas. Y entonces yo me desperté y... ¿El plátano no se empujaba él solo hasta la basura? ¿Sabes? Iba haciendo como reptando. Estaba pidiendo misericordia. Claro. Las larvas que vivían dentro de él ya estaban... Sí, sí. Y entonces yo se lo puse en la mesa, al lado del yogur, con unos cubiertos y dije... Bueno, venga, vamos a desayunar. Y para no bajar del burro dice... No, me lo tomaré para comer que por la mañana no me sienta bien. ¡Oh, no! Y lo metió en la nevera. Y ya habían pasado 24 horas. Sí. Y a la hora de comer, tampoco se lo comió. Y le dije, al final, al grito de... Esto lo vamos a llevar al Instituto Paster o lo puedo tirar ya. Y al final lo tiré. Pero estamos con eso cada día. Es que tirar comida, chato, a nadie le gusta. De tirar comida a nadie le gusta, pero comida que está podrida... ¿Qué hago con ella? Ya, 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 ya. No tengo alimañas en casa que se lo... Bueno, no, tengo bebés. Esto es el Nadie Sabe Nada. Aquí sale todo, amigos. Se airean todas las cosas. Y las que no se airean, ustedes ya las captan, ¿verdad? Un poquito de música, va. ¡Gracias! 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 Mira qué canta, qué canta él. Sí, sí. No, no digo nada, ¿eh? No digo nada. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Nadie Sabe Nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero en la cadena SER En Euromaster queremos que llegues más lejos con tu vehículo Queremos que te sientas a gusto en nuestros centros Por eso Euromaster es tu taller de confianza Los mejores expertos en neumáticos y en mantenimiento integral de tu vehículo Estés donde estés Confía en los expertos, confía en Euromaster Y ahora, como siempre, el momento de la canción sexy Buenas tardes, nena No uso el vive de cero Para, 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 para Espera, que no he entrado Has entrado como rascando, ¿no? En un parking muy mal Venga, otra vez, venga Es que no tiene tono, eso Vale, ¿quieres que te pongamos otra? No, no, sí, sí Sí, que pongamos eso Porque hay canciones que no van bien, por lo que sea, ¿no? Berto Romero está este verano cantando canciones sexys Bueno, pues, oye, mejor eso La de hoy no es sexy, ¿eh? ¿No? ¿No va por ahí? No, no, no ¿Ya tienes la letra en la cabeza? Un poco, está llegando Ostras, sin la música tienes la letra, ¿eh? Venga, adelante Hola, amigo, soy Berto Romero No uso el bidet de este N Pero soy sexy Es como de pachanga Además, te habías preparado solo una estrofa, ¿no? Claro, así no puedes llenar un concierto, ¿eh? Pues claro Venga, vamos con otra cuestión Vamos a ver Oye, cógela tú, que yo no llego bien Pues si siempre la estoy cogiendo yo No, no, no Es que tiene los brazos súper cortos Ya, tío, o la urna es muy grande No, no, los brazos son muy cortos La gente lo comenta A ver Jorge, devinaros Si un corredor lograra correr a la velocidad del sonido ¿Todavía podría escuchar la música de su iPod? Qué inquietante es eso, ¿no? Pero habría que... Tendría que... Que ponerla muy fuerte Porque él iría rompiendo la barrera del sonido Y iría petando ¿Sí? ¿Cómo es que peta? ¿Tú que sabes cosas desde... ¡Burró! No lo sé No lo sé, lo sabía Es que, ¿sabes qué pasa? Me interesan mucho las cuestiones de ciencia Pero yo cuando algo me inquieta O me pregunto sobre algo Lo busco, lo leo, lo entiendo Pero me dura muy poco en la cabeza Ah, ya Bueno, pues eso nos pasa a todos Es muy complicado Eso nos pasa a todos, tío Mira, hay una cosa terrible Tú te lees un libro Ya sé que os suena raro, pero... ¿Te lees un libro? ¿Cómo? Te lees un libro ¿Perdona? Ah, sí, no Y te emociona Te llena durante muchas noches Yo qué sé, tío Lo que es un buen libro, ¿no? Estás ahí dentro Casi lo ves Son palabras Words Words, efectivamente Sé de lo que hablo He sacado el tema Porque es de lo que hablo No, a lo que voy Y luego lo quieres recomendar Y le dices a alguien Hostia, no te pierdas Este libro, tío Que me he leído Que es acojonante Y tal ¿Cómo se llama? Y te dice tu amigo Y tú dices Sí, es de... Puede ser Que no te acuerdes Ni el título Esto es otra liga ya, ¿eh? ¿De qué? Lo que yo decía es Leer por qué Se produce un estallido Cuando algo sobrepasa La velocidad del sonido Y no acordarte luego Tú estás hablando De leer un libro Y no acordarte del título Es otra liga ya, ¿eh? Sí Sí, es bastante peor lo tuyo Vale, vale No, no, eso lo tengo clarísimo Luego ya te viene O lo que sea Pero se te borran Los nombres de los personajes Eso sí, eso sí Eso sí Pero eso da rabia Lisbeth Salander Bueno, te queda algunos Sí, sí me acuerdo Pero el otro Ya Sí, sí Magnus Rogan No me acuerdo Millenium, estamos hablando Ah, ¿te has acordado? ¿Ves? Era una prueba que te había puesto La acabas de superar Sí Enhorabuena No, pero te diré más Yo no he leído ese libro Y te sales el título, fíjate Exacto Como yo tampoco he leído 50 sombras de Grey Y me sé el título ¿Por qué? Porque es muy famoso Vale La fama cuesta Y es aquí donde vais a empezar a pagar Rosario de Alicante Hombre He descubierto que a mi edad No llevar sujetador Me ayuda a eliminar Las arrugas de la cara Ostras No lo entiendo Muy bien Sí, hombre Ahí estamos ante la ley de la gravedad En su máxima potencia Pero que pesa tanto Que les tira la cola Como los sacos de la cesta de un globo ¡Hala, qué bueno! ¿Sabes? ¡Qué bueno! Claro, eso debes tener también un pecho generoso La mandolas debe tener Rosario Claro, claro Entonces está como de cintura para abajo Muy arrugada Ajá Pero de pecho para arriba ¡Jivertínse! ¡Ostras! Pero no pongas un sujetador Porque si no se queda como un perro chau chau de estos Pero yo Yo por llevarlo a mi terreno Un pequinés, ¿no? Por llevarlo a mi terreno Para contar algo que yo conozco Cuando yo tengo una erección No noto que se me hagan más grandes las uñas de los pies Hombre, qué relación más desagradable Porque tiene de la piel hacia arriba Ya Que te sacan las uñas, ¿no? Dice ¡Oh, es el hombre lobo! Dice ¡No, tiene una erección! ¡Qué desagradable! Me he hecho gracia, es lo peor Te has hecho gracia a ti mismo, ¿no? Es lo peor, es lo peor ¡Qué bueno! Oye, Gonzalo de Bilbao La razón por la cual el ser humano no ha alcanzado Y nunca alcanzará su máximo potencial Se puede resumir en una palabra Reuniones ¿Ves? Este juega a words No, no, me gusta que haya pasado esto al azar Porque es un tío que sugiere Que sintetiza Que concentra Dice Reuniones Ahí os lo dejo Muy bien, Gonzalo, tío Es un tío de puta madre Hay algo Gonzalo, muy bien Muy bien, Gonzalo Ya de entrada, muy bien, ¿eh? Sí Guay Bájate la aplicación Words en tu móvil Ya También está para Android Pero sea en blanco y negro Eh... Dime Hay un subtexto muy interesante En lo que dice El mago del Words Sí Y es que dice Una razón por la cual el ser humano No ha alcanzado su máximo potencial Y ni lo alcanzará Porque todo el mundo cree Que tiene más potencial Del que ha desarrollado O sea, todo el mundo cree Que por una razón o por otra Él es un genio Que no ha podido demostrarlo Y a lo mejor no, amigos A lo mejor Somos Hemos desarrollado El máximo potencial Al contrario, ¿no? Y eso es lo triste A lo mejor estamos Hasta demasiado desarrollados Ya Bueno, pero las reuniones, tío No me digas que no Eso es cierto, eso es cierto Pero yo lo pienso a veces Pienso, ostras Yo podría haber hecho más con mi vida Y luego de repente pienso ¡Qué va! Bastante hecho ya Sí, sí, sí He hecho ya demasiado Para lo que venía de serie, ¿no? Exacto Tal como venía yo Bueno, en tu caso Lo puedo confirmar absolutamente Y además voy a decir algo No te gustan las reuniones Ya te conozco bastante A Berto no le gustan las reuniones Tú lo convocas Y a los cinco minutos Ya está mirando el móvil Es que a mí no me gusta El lápiz No, no A mí lo que no me gusta Es perder el tiempo Ya Pues mira Entonces las reuniones Oye, si te quieres reunir Reúnete Pero es que estoy seguro Que en media hora máximo Lo tenemos todo hablado Si es que yo ya vengo Preparado para la reunión Entonces Esa media horita Antes que hay de Charlamos Tomamos un café Rompemos el hielo Y luego de repente Cuando tú ya estás cansado De la reunión Te dicen Bueno Y ahora vamos al tema Por el que os he convocado Ahora vamos al tema Entonces Nos hablamos con calma Y luego Bueno Distendemos un rato más Nos vamos Vamos a tomar algo No La reunión La reunión Era como el hueso Y todo el resto El melocotón Que me he tenido que comer ¿Para qué? Eso es lo que me pasa Bien visto Bien visto No, no, no No te falta razón ¿Sabes qué dicen? Que Obama ¿Sabes quién es? ¿No? El presidente de Estados Unidos Ah, pensaba que era El que hace tuning A coches No Cuando te convoca A una reunión Tiene varios tipos De reuniones ¿No? Por supuesto Las que quiera Es el presidente De Estados Unidos No, pero en serio Hay una gama Muy extensa de reuniones Que son solo De 10 minutos Claro O sea, Obama Te da 10 minutos Y no es poco tiempo En realidad No, en 10 minutos Tú debes ser capaz De resumir Pedir Explicar Informar al presidente Es que me parece Hasta demasiado 10 minutos Y él está para ti Al minuto 11 Se empieza a cortar las uñas Las uñas grandes Que tiene Obama Sí, como mejillones Como mejillones No se habla lo suficiente De las uñas de Obama Exacto Pero los 10 Te los dedica Y la gente dice Que no da tiempo Que no da tiempo Madre mía Si tú no estás Al nivel de Obama No vayas Tu problema Claro, claro Otra cosa es que Obama Estén hablando de 10 minutos Y él esté Jugando a la palabra 2 Entonces sí que te puede levantar A palabra 2 Y dar words Una copia de words Sí, sí Bien Luis de Oviedo A lo mejor a Pinocho Lo que le pasaba Es que todo el cuerpo Se le hacía pequeño Menos la nariz Yo creo que ese tema Es para ti Ramón Es la última Es la última pregunta Sí Yo puedo pedir una canción O habrá que ir a comprarla A una tienda ¿No? Vale Pues Es que hay una canción Muy bonita Que se llama Words Words Don't come in ¿Sabes? ¿Sí o no? To me ¿La cantamos? No ¿Te quita la música y la cantamos? No, no, no Yo te hago el acompañamiento Y tú cantas Va, va, sí, por favor Un poco de acapella Para acabar Es para cerrar el programa ¿Eh? Yo, por eso Pero si la tenemos Tan bien ¿Y si la hacemos? Yo no lo quiero hacer contigo Yo tampoco quería jugar a Words Y más obligado Va, yo te hago Bueno, que la busque Ramón Si es posible ¿De quién era Words Don't come in Sí De... No lo sé Va, no lo sé Va, va, por favor Por favor Es que no me... Solo me sé eso Pues solo eso Vale Quítanos la música Ramón Por favor Te hago el acompañamiento Vale No, no, eso no me vale Ah, bueno, sí Uy, si me cambias el tono Me pierdo Es que... A ver si cantas Sí Don't come in Primero acompañamiento Espérame si me acuerdo Mira, es Words Don't come in To me La, 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 la Vale Don't come in Sí Ya tienes la letra Un poco repetitiva la letra Sí, sí, sí Venga Don't come in Dice que nos tenemos que despedir Ese rabo Sí Porque os habéis perdido Hombre, si nos cortáis Todo el rato Mira, lo bueno viene al final De FR David Dice Oli Anda que no bebió cubatas Con esa canción En los 90 Ha sido una mala idea Cantar la canción Bien, ha sido una mala idea Si la... La tenemos La tenemos Si la vamos a poner Para acabar el programa Hombre Berto Te quería agradecer Algo Pero no sé lo que Bueno, pues cuando te acuerdes Me llamas Me envías un whatsapp Sí, eso ya te llamo No, en serio Gracias por venir aquí A charlar cada semanita Gracias también a ti por venir Que parece que el programa Sea tuyo siempre Que soy Mira No No voy a presentar más Y yo si este programa siguiera Por lo que fuera Yo vendría aquí y diría Hola Te han costado dos temporadas Llegar a esa conclusión Y a ver quién dice Venga, bienvenidos a la programa Es broma Despide No, nada Despide tú Despide tú No, no No, cuelga tú No, cuelga tú No, va, cuelga tú Pues que seguimos aquí hablando Y que nos chafe la música Va, cuelgamos a la de tres Dos y medio Uno Dos y treinta y cinco Gracias a todos Bueno, gracias y recuerden Nadie sabe nada Gracias No, no, cuelga tú Gracias por ver el video. 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 Gracias.